Música Bueno amigos, después de un largo camino por fin llegamos a Música Y este lugar me encanta porque hay que buscarlo mucho el pescado Hay veces que sale un montón y hay veces que no sale nada Y eso es lo que te lleva a recorrer el lugar constantemente a buscar el peso Y como siempre en la ruta, en todo el país podemos encontrar estos altares hacia el Gauchito Hill Música Como pueden ver a él le gusta que le ofrezcan cigarros Bebidas Y siempre aparecen velas También flores, amuletos Música Y acá como nos damos cuenta es que ya estamos llegando al río Porque se empiezan a escuchar las cotorras Y empiezan a aparecer los eucaliptus Donde hacen los nidos Ya sienten mi presencia y se empiezan a alterar Son inmensos Y viven todas en comunidad Ahora si vamos a frenar un toque acá Que vi este cartón todo húmedo acá abajo, capaz que hay lombrices Miren ahí apareció una ya Miren ahí apareció una ya Oh miren Una hizoca O gallinita ciega ¿Saben lo que es esto? Bueno vieron esos cascarudos negros que están en las luces de las calles Que caen ahí a la calle y lo pisan todos los autos Bueno Esto se entierra y después se transforma en eso Uy está lleno, acá hay otra más Bueno no junté una banda Pero hay para hacer unos tiros Nämä kumba Apareció Acá antes de llegar al río, en este zanjón, miren con lo que me encontré Se armó tipo como una ollita, así que vamos a hacer un tiro con la mojarrera a ver si hay algo Ahí escucho algo, parece que viene el tren Bueno, no pico nada, vamos a seguir camino Ya estamos cerca del río, pero voy a hacer otra paradita más, acá en otro zanjón que encontré Yo creo que algo tiene que haber ahí ¡Qué mierda! Fíjense la cantidad de mugre que arrastraron la lluvia de estos días Terrible Acá hay otro zanjón más grande, vamos a tirar este Laлетia too Acá es Acá Trat Up Ya me lo está llevando Vamos a encarnarla esta Es media grande pero bueno, capaz que sirve Calculo que acá tiene que haber otras cosas, chanchitas, mojarras Parecen viejas las telas Pero cuando sale una te pega un cagazo Uh, miren ahí Ahora me volaba la cara, ¿saben el grito que pego? ¡Acá hay uno! Ahí está, ahí está Perdón, amiga Ahí viene Yo no la pensé Miren si yo me llegaba a meter acá Y había una tela de lado a lado y me la comía en la cara Me iba a pegar un cagazo Ah, una vez me pasó y me caí al suelo Me comí la tela de araña y era inmensa Y tenía un montón de araña Y tuve que revolcarme todo para sacármela de encima Si bien el río no estaba muy crecido Se comió un pedazo de costa Ahí Entonces se armó esta barranca acá No hay lugar para bajar Por lo menos en esta parte Así que bueno, vamos a seguir pateando Una pluma para el inventario Ya tenemos lombrices, gallinitas siedad, anguila y pluma La primera parada acá en el río la voy a hacer acá Ahora sí vamos a armar la caña Y ahora vamos a ver Qué carnada le mandamos a cada una Vamos a ver Vamos a ver qué más tenemos en el inventario La pluma creo que va a ser medio inútil Porque el agua está muy oscura Acá tenemos masa Bueno, las lombrices que les dije antes Carnada mágica Vamos a ver Bueno, a esta le estoy poniendo la carnada mágica La vamos a dejar tirada Y nos vamos a poner a preparar la masa Recién le vi un picotazo a la caña Vamos a dejarla Vamos a la pluma acá Y el resortito Lo atamos acá Ahora si, ya tengo las dos cañadas listas Vamos a preparar la masa Ahora si, ya tengo las dos cañadas Ahí va quedando Listo, acá ya tenemos preparado el mecanismo de masa Una vez que tiremos este con la caña va a caer en el fondo ahí Y los peces se van a sentir atraídos por esto Van a empezar a chupetear acá Y por ahí van a absorber este Plum Y ahí quedan enganchados La goma eva esta es para que quede esto así flotando Así Fíjense la cantidad de levines que hay ahí De pececitos chiquitos Ahí donde cae el agua No sé de qué serán Acá llegaron a subir un par Vamos a encarnarle las gallinitas ciegas O izocas Justo subí a encarnar la otra caña Que me habían comido todo Y ya me está picando esta Ahí viene ¡Ahí se me fue! Bueno, vamos con otro tiro Bueno, vamos con otro tiro No quiero que me pique ninguna caña En realidad ya me pudría que me pique Y me descarne en todo Así que me tiré un rato acá de cansar Estoy seguro que en este preciso momento Me va a picar alguna caña Porque pasa así siempre ¿Quién apareció? ¿No picó? ¿Vieron algo? Tenía que pasar Che No, la masa no Vení 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 Acá Uh, la masa me va a comer Bueno, te dejo que coma un poquito Nada más Nah, qué genio que es, loco Parece la galletita esa La masita más molada Las hormigas se están llevando mi carnada Todo porque tiré a una de sus amigas a la araña Bueno, vamos para otro lado Recién ahora se empezó a ver un poco de movimiento arriba en el agua de peces ¿Ya vieron? No, 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 no No, no, no Esto de la pluma me funcionó varias veces Hoy no creo Vamos a ser pesimistas Porque el agua está muy oscura Pero bueno Comprobar no perdemos nada Por ahora le voy a sacar la plumita Hoy hice varios tiros y no pico nada Solo Recunsure No Loimo ¿Dónde le saltar ahora? ¿Dónde le saltar ahora? Miren lo que atrapé recién, vamos un tirito con esto, a ver si hay algún moncholo. Recién iba a meter la mano para cargar masa otra vez acá y miren lo que había. La posta ya no sé cómo hacer para esconderme el calor, menos mal que está esa planta ahí. Y bueno, recargué con masa eso, que casi me pica la daña y esa está con la langosta. Tengo un par de toques pero no pasa nada. Lo único que estoy haciendo ahora es esperar a que deje de pegar un poco el sol, así arrancamos para otro lado. Al final algo picó. Al final algo picó. Si no se engancha nada con esta bola de pinchos medieval, es porque no pica nada. Loco, dejen de robarme la carnada. La voy a tirar de acá abajo, así no se desarma toda la masa. Ahí la tengo. Ahí está. Una carpa. ¡Vamos! Bueno, si se va, se va Me atajé por las dudas ¿Vieron que funcionó la bola de pincho? ¿Cómo me acostaste, loco? Se le salió así nomás a su lado Bueno, amiga, me costó tanto sacarte Todo el día estuve Te mereces ser de vuelta Vaya, amiga Ahora sí vamos a desarmar esta línea Y vamos a hacer el último tiro con la anguila ¡Vamos! Todo el día estuve acechándome El espíritu del carancho diablo Pero al final pude romper la maldición Espero que les haya gustado ¡Vamos! ¡Vamos!